Hablo capítulo 83, buscando pruebas. Alejandro está dispuesto a encontrar las pruebas para que Eduardo pague sus crímenes. Trata de conquistar a Sofía, pero ella no quiere saber nada de él. Sofía se entera de lo que hizo su hermana y la cachetea. Eduardo le ruega amor a Sofía. Eduardo le pide a Sofía recuperar el amor que perdieron, pero la besa a la fuerza. Alejandro busca a Sofía. Alejandro le pide a Sofía que vuelvan a intentarlo para tener una relación y poder criar juntos a su hija, pues ya le dijeron toda la verdad. Pero ella se niega, porque no creyó en ella, sino que se lo tuvieron que decir otras personas. Sofía se entera de las mentiras de Rebeca. Sofía cachetea a Rebeca al saber que la drogó por órdenes de Eduardo. Al sentir Rebeca que su hermana no la va a apoyar, no le queda más remedio que buscar a su padre. Al descubrirse todas las cosas que hizo Eduardo, Alejandro está dispuesto a tener todas las pruebas para hacerlo pagar por todo el mal que hizo. Jimena insiste en quedarse con el proyecto. Sus hijas tratan de persuadirla, pero ella insiste. Sus hijas están muy molestas porque solo las ha utilizado para su propio beneficio. El capítulo termina donde intentan apresarla y ella huye. ¿Qué pasará con Rebeca y Eduardo? No te lo pierdas en los últimos dos capítulos de Cabo, rumbo a la gran final. Te agradezco por acompañarme hasta el final. ¡Hasta mañana!